DINOSAURIOS Ahora me voy a ir a este mundo de DINOSAURIOS Oh no, mejor voy a crear un nuevo mundo Crear un nuevo mundo Crear un nuevo mundo Y va a ser CREATIVO Obviamente Desactivar trofeos No, yo no quiero un trofeo Pero quiero un creativo Continuar TOTI2310 Cada vez que te digo algo Juicios Cada vez que decimos TOTI me acuerdo de un youtuber llamado TOTI2310 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 Hola, como están? Todo bien? Todo correcto? Y yo que me alegro Acabo de encontrar Un bosque de taiga gigante Pero... Gigante Piacomo Te digo es 장난emente Estoy en un... Bio me看看 A ver si me encuentro alguna aldea a ver voy a hacer un estacionamiento para caballos voy a hacer una carretera y con esa carretera voy a hacer un estacionamiento para caballos a ver, donde esta concreto, concreto, concreto estoy haciendo concreto yo tambien tengo uno el mio se llama Benzamego de hecho alguien puede matar muy pronto voy a tener un canal de twitch es un futuro muy lejos yo me instalé voy a hacer una carretera para caballos si lo ves desde aca parece que faltan dos bloques pero si lo ves asi falta un bloque osea ilusiones optica no se si soy el unico argentino en la historia que hace gameplays y que hablan español de españa en los gameplays no se si soy el unico argentino que hace gameplays que hablan español en sus gameplays osea español de españa no que hablan español de españa eso quiero decir porque yo digo un montón de palabras españolas porque yo digo un montón de palabras españolas porque veo tantos youtubers porque veo mas youtubers de españa que de mexico y de argentina y todo eso que basicamente ya se me pegó el idioma español por ejemplo si vos ves un montón de videos en ruso se te va a pegar el idioma ruso estoy haciendo la carretera para caballo para que las personas puedan estacionar sus caballos. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.